Bueno señores, hemos pasado la finca de los claros, tercera vez, y creemos que será la última durante unos años. Hoy, el año pasado dijimos que habíamos cumplido el sueño de esta orgánica, de este grupo de amigos y de esta familia, que no somos solo los que curramos, sino toda la gente que nos acompaña. Son seis monterias las que llevamos esta temporada, pero muy buenas todas, pero lo de hoy yo creo que no se volverá a repetir en la vida. Tenemos un plantel simplemente impresionante, hemos cazado con 10 puestos y tenemos alrededor de 40 muflones, otros 35-40 venados y guarros muchísimos, porque entre los perros y los puestos, una auténtica barbaridad, más de 130-140 reses de tiro con 10 puestos, es una locura. Y si es una locura abatir tantos animales con 10 puestos, ya matar esta calidad es impresionante. Tenemos un muflones muy, muy rato, que es el sueño de cualquier montero. Y tenemos aquí una joya, señores. El año pasado seguimos apuntando el récord de España con 230 puntos y mirar, señores, un muflón con más de 235 puntos, una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad que ha matado a nuestro amigo Paco Monttien. Mirar que muflón, mirar que espectáculo. Tenemos nuevo récord de España en la finca Los Claros por segundo año consecutivo. Y encima ha matado por nuestro amigo Paco Monttien. Pero seguimos, seguimos con muflones impresionantes. Bueno, el año pasado era una locura, pero ya lo de este año no tiene palabras. Mirar que muflón, que joya de muflón. Otro muflón con más de 220 puntos, impresionante. Me invito a que sigáis mirando, mirar que delicadeza, que precioso iba el muflón. Dijimos que en Los Claros íbamos a dar una buena montería. Sabíamos lo que había, no queríamos que nadie nos estropease este día de gloria que íbamos a tener. Y no hemos querido darle bomba a la montería, no hemos querido que nadie supiese cómo estaba. Hemos calzado una mancha como el año pasado bastante grande, donde estaban los antiguos sementales de la finca. Y yo creo que es una barbaridad. Mirar, seguimos con una auténtica pasada de muflones, señores. Muflones con más de 220 puntos, gordísimo, precioso. Es una montería que empezamos muy temprano. Decidí citar a los monteros a las 9 y media. Y a las 10 de la mañana estaban todos los puestos puestos y pegando. Una pasada. Un sueño para mí, un sueño para mis monteros. Un sueño para todo mi equipo, que hoy se lo he cumplido. Mirar, qué preciosidad el bufón. Qué barbaridad. Es una auténtica pasada. Y seguimos. Hay bufones impresionantes. Impresionantes. La montería, desde primera hora, fue un tiro de incesante. Con 10 puestos se han conseguido aquí muchísimas veces. Se han tirado a la primera hembra también. El año pasado se tiraron. Y un recital de los pejeros. Hoy tenemos ayuda divina. Había unos monteros que han perdido, tanto a él como a su esposa, han perdido a su padre. Nuestro amigo también, el guarda de la cinta, también ha perdido suyo. Y hoy teníamos espectadores de lujo en el cielo de los claros y no podía fallar nada. Hoy, para mí, hemos dado la montaña más importante en la historia de los muflones. Ya lo eran los claros y hoy ya hemos rozado el floreciar. Todos los puestos han cumplido sus cupos. Todos los puestos. Y tenemos más del doble de los cupos en muflones. Una auténtica barbaridad. Y no solo eso, sino que tenemos que abatir 20 muflones y hemos abatido 25 oros. Una auténtica pasada. Lo difícil es que se encuentren muflones en oro y esta finca es un sitio de duro. La familia Corer cuidando de esta auténtica pasada. Pero es que seguimos. Es que hay unos muflones impresionantes, señores. Es impresionante. Los grosores de los muflones. La de talidad. Muflones con 29 y 30 centímetros de base. Este es otro. Otro. Otro avión. Otro cacharro. Impresionante. Es impresionante, señores. Ya los grosores. Qué barbaridad. Seguimos. Me gustaría que fueseis partícipes de esto porque esto no se ve. No se ve en las cámaras, no. Por mucho que queramos no se aprecia la calidad de los muflones. Es impresionante, señores. Es impresionante. Seguimos teniendo muflones en segunda y tercera fila. Que da miedo. Mirad este muflón. Es impresionante también. Esto es una auténtica barbaridad. Este muflón es una auténtica barbaridad. Mirad el muflón que tenemos en segunda fila. Que no me atrevo abarcarlo. Y así podemos seguir hasta 40. Si cogemos el plano ese, da miedo. Da miedo lo que tenemos, señores. Da miedo. Es una auténtica bestialidad. Año tras año superándose la finca. Ahora sí que sí. La finca merece un merecido descanso. Agradecer a Pedro que haya hecho esta magnífica gestión. Pero no solo con los venados. No solo con los muflones. No solo con las helis. Sino traiéndonos tan buena gente. Trabajadores nuestros. Trabajadores de la finca que han conseguido que hoy haya sido un exitazo total. Muchos monteros que era la primera vez que venían con nosotros. Lágrimas saltadas. Yo me he emocionado porque no era para menos. He llorado con los niños chicos. Pero ojalá sigan llorando con los niños chicos. Muchas gracias.